Lo que pasó ayer, ya saben quién va a venir ahora, porque era la sorpresa del concierto, un invitado especial. Es un músico, es un gran cantante, ha cantado toda su vida, y curiosamente la vida y el destino, además de cantante, le otorgue el don de ser también alcalde. El alcalde de San Miguel va a cantar, y ha aceptado el reto de cantar con esta orquesta, My Love, es un tema de Paul McCartney. Saludadores y buenas noches. Además, tiene registro y fisicura de tenor, le gustan los saltos y es así como McCartney canta. El escenario es tuyo. Mucho bien, Léonimo. Muchas gracias, Arnavela. Es un honor estar aquí en este gran espectáculo. Me da muchísimo gusto que sea más en mi distrito, en San Miguel. Muchas gracias por venir a San Miguel. Gracias. 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 Gracias.